Muchas veces lo comprobamos y somos testigos de que en no pocas ocasiones ninguna palabra es más efectiva que la palabra de Dios. Y de eso precisamente trata la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 55 del profeta Isaías. Mi palabra hará mi voluntad. Ya en el Génesis encontramos que todo fue creado por el poder de la palabra. Dios lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Así resume un salmo la obra creadora de Dios como aparece en el Génesis. Dijo Dios, exista y existió. La palabra de Dios es eficaz. Santa Teresa de Jesús solía decir que las palabras de Dios son obras. Él habla y obra. Entonces si nuestras palabras, las que nos guían, parecen palabritas es porque las hemos desprendido de la palabra con P mayúscula, la palabra de Dios. La palabra que Dios nos da, la palabra que es Jesucristo mismo. Nos hemos desprendido y apartado de la palabra de Dios y por eso a menudo tenemos solamente pues palabritas o recetitas o consejitos que pueden lo que pueden las palabras humanas. Ahora bien, nuestro corazón y nuestros labios pueden llenarse también de esa palabra eficaz y de eso nos habla el Evangelio de hoy, en el capítulo sexto de San Mateo, donde se presenta cómo Cristo nos enseña a orar. Cristo, que es Él mismo, la oración más perfecta, que es el hombre hecho oración, que es la plenitud de lo que puede significar la palabra orar, nos está enseñando su oración, nos está introduciendo en el secreto de su corazón para que nosotros, entrando en el ámbito de Cristo, en la atmósfera de Cristo y con las palabras de Cristo, podamos aprender a hablar. Dice el apóstol San Pablo que Cristo es la nueva creación y que en Cristo entonces todos nosotros somos nuevas criaturas. Eso también quiere decir que si somos nuevos tenemos que aprender a amar como Cristo, pensar como Cristo, sonreír como Cristo y sobre todo orar como Cristo porque en esa oración está nuestra unión con el Padre Celestial, así como Cristo es uno con el Padre. Es casi lo primero que aprendemos, el Padre nuestro y también desafortunadamente lo que con menos fe rezamos. Y lo digo en serio, ocurre como en la Eucaristía, según el hambre que lleves así serás saciado. Al rezar el Padre nuestro, detente y deja que esa oración haga sagrada tu vida. Que Jesús diga su oración en nosotros, que Jesús haga realidad en nosotros eso que Él mismo es, lugar de encuentro entre Dios y la historia humana, empezando por la nuestra, por la de cada uno, como lo hacía María nuestra madre. Feliz día para todos. Amén.